Hoy vamos a construir una casa inicial medieval para Minecraft ¿Qué pasa gente? Yo soy Arcano y bienvenidos a este nuevo video tutorial En el cual vamos a aprender a construir una casa inicial de estilo medieval Que están viendo aquí a mis espaldas Así que espero que les guste mucho el video, que aprendan a construirla Y si es así, no olviden apoyarme dando un like, compartiendo y dándole a esa campanita Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Para comenzar, vamos a hacer una estructura de 5 por ancho por 11 de largo de piedra Y luego lo vamos a subir 4 de altura Utilizando ladrillos de piedra vamos a colocar pilares en las esquinas Y dejando 3 en el medio, en la parte de al frente y en la de atrás A los lados no colocamos más solo las esquinas En el centro de nuestra casa, en la parte de al frente, abrimos un huequito de dos Y colocamos una puerta de madera de abedul Utilizando escaleras y losas de piedra, vamos a hacer una especie de arcos para unir nuestros pilares de piedra A los lados vamos a hacer unos arcos un poco más grandes Utilizando dos escaleras y un bloque en la esquina Vamos a colocar escaleras de abeto Mirando hacia abajo en los bloques finales de todos nuestros pilares de ladrillos de piedra Encima de las escaleras colocamos pilares utilizando troncos de madera de abeto sin corteza hasta 5 de altura En la parte de abajo utilizando losas de abeto y trampillas vamos a unir nuestras escaleras de esta forma Trampillas de abeto en la parte de abajo de todos nuestros pilares al frente de cada uno Y luego vamos a utilizar bloques de lana blanca para hacer una pared en la parte de atrás de todo nuestro segundo piso Para nuestras ventanas vamos a romper dos bloques a uno de altura Tanto en la parte de al frente como en la parte de atrás de nuestra casa Para decorar nuestras ventanas vamos a colocar una trampilla de abedur en la parte de abajo Tres en la parte de arriba y debajo de la superior colocamos una puerta de valla abierta para hacer esta linda decoración Utilizando bloques de calcita vamos a darle un poco de textura a la pared de nuestro segundo piso Vamos a colocar aleatoriamente reemplazando unos bloques de lana blanca Para las ventanas de nuestros laterales vamos a romper un bloque de 3x3 Y luego en la parte de atrás vamos a colocar una pared de madera de roble dejando solo un hueco en todo el centro En el bloque de arriba y el de abajo lo vamos a reemplazar por escaleras Colocamos una trampilla de abedur abajo y una puerta de valla en la parte de arriba Colocamos trampillas de abedur a los lados de nuestras paredes Y en las esquinas colocamos escaleras de abedur En la parte de al frente y de atrás de nuestra casa vamos a decorar la parte de arriba de nuestras ventanas de una forma muy parecida Solo que vamos a utilizar trampillas y escaleras de madera de roble oscuro Colocamos las trampillas a los lados y en la esquina vamos a colocar una escalera Para hacer este pequeño marco un poco más oscuro y dar un poco de contraste A los lados también vamos a hacer lo mismo Y vamos a agregar unas trampillas de abedur en la parte de abajo para dar un poquito de textura Colocamos litreros de madera de abeto a la altura de las trampillas de nuestras ventanas Y colocamos botones de piedra un bloque más abajo para decorar nuestros pilares Una trampilla en la esquina, vallas de roble oscuro y en el medio colocamos un farolillo para iluminar Colocamos macetas encima de las trampillas de nuestras ventanas y le colocamos florecitas Colocamos tres bloques de calcita en la parte central de los bloques de adelante, de atrás y de los lados de nuestro tejado Vamos a utilizar losas de madera de roble oscuro para el borde de nuestro tejado Comenzamos en el bloque central de la calcita hacia afuera, vamos a colocar una losa, luego una hacia abajo, otra hacia abajo Y luego vamos hasta el borde, hasta el último pilar donde colocamos una más abajo En la esquina colocamos un bloque y dos losas en las esquinas Repetimos este proceso a los lados que si se dan cuenta hace un triángulo perfecto Y lo mismo en la parte de atrás y de nuestro otro lado El tejado es un poco complicado de construir, así que si lo necesitan, paren el video, pónganlo en cámara lenta Y repiten las veces que necesitan verlo para entenderlo Para el resto de nuestro tejado vamos a utilizar losas de azulejos de piedra de las profundidades El resto de tejado lo vamos a hacer siguiendo el mismo patrón del borde Solo que todo va a ir un bloque más hacia adentro y un bloque más hacia arriba Cada losa que coloquemos tiene que ir hacia adentro y un bloque más arriba en cada uno de los niveles Como lo están viendo en la pantalla Recuerden que si se les complica un poco, coloquen el video en cámara lenta Y síganlo paso a paso para que lo logren entender En la parte de al frente a la derecha de nuestra casa vamos a colocar una valla y unas losas de madera de roble oscuro De esta forma para hacer como un pequeño escampadero Y lo vamos a utilizar como si fuera una especie de almacén de heno Colocamos heno en este pequeño huequito Al otro lado vamos a hacer como si fuera una especie de decoración con flores Colocamos unas trampillas así alrededor Y vamos a colocar hojas con flores en la parte de al frente Y en la parte de atrás colocamos césped para colocar unas flores a los lados Y unas rosas en el centro En la parte de atrás de nuestra casa vamos a utilizar losas de piedra Y vamos a hacer esto como una especie de vallita Utilizando losas colocando unas arriba, unas cuantas más abajo Y paredes de andecita en la parte exterior de este muro Adentro vamos a colocar unos bloques de agua Y hacemos unos lindos cultivitos Los cuales luego vamos a decorar con un poco de hojas y de florecitas Para dar un toque de naturaleza a nuestra parte trasera de la casa Eso sería todo por el día de hoy chicos Espero que les haya gustado el video El cual tomé la decisión de hacerlo un poco más dinámico De hacer las explicaciones más rápidas para que fuera un video más cortico A todos ustedes los que aún siguen viendo el video hasta acá Hasta la parte final Les quiero proponer una dinámica Y es que coloquen en los comentarios un corazón de color morado Para ver cuantos de ustedes son fieles y se quedan hasta estos minutos Espero que les haya gustado mucho el video Y nos vemos en una próxima ocasión Chao